...yo quiero saber, ¿tienes ganas de que llegue el frío ya por fin? Yo no... ¿Es más de calor? Claro, mucho más de calor... ¿Tú quieres que llegue ya el invierno o estamos bien aquí, el frío hace falta? En Melilla el invierno llega muy tarde, tenemos una época siempre... ...el verano, por lo menos hasta octubre, medio de diciembre no acaba aquí en Melilla... ...aquí siempre hace calor... ...hace buen tiempo, yo prefiero el verano... ¿Usted tiene ganas de que llegue el frío ya o no? Sí... ¿Es más de frío o de calor? A mí me gusta más el invierno... Sí hombre, obviamente aquí en Melilla, con lo humedad que hay... ...me encanta, para que yo soy de Málaga, yo no soy de aquí... Bueno, no me he parado a reflexionar sobre eso, pero no soy demasiado fríodero... Me gusta la lluvia, hace falta, mayormente es que hace muchísima falta... ...por los pantanos, para el campo, para todo, para los cultivos... ...es imprescindible... ...y de que haga frío también, que nos tengamos que arropar... ...de ahora... ...pues no, sinceramente... ...es imprescindible... ...es imprescindible... ...es imprescindible... ...es imprescindible... ...es imprescindible...